Que a la gente colabore, Alejandro Heredia es el tesorero del centro vecinal y nos cuenta un poco de lo que van a estar realizando para poder festejar el Día de las Niñas con todos los niños y niñas del barrio Alto del Valle. Sí, es otro año más en donde vamos a estar festejando el Día de las Infancias, como se dice ahora. Pero en realidad nosotros, la gente más grande, le decimos el Día del Niño. Bueno, pero el Día de las Infancias sí vamos a festejar un año más, vamos a hacer una fiesta como nos tenemos acostumbrados a todos, con muchos premios, muchos regalos, muchas sorpresas, siempre comen algo, siempre toman algo los chicos, en fin, es una jornada distinta, diferente, si el tiempo nos ayuda va a ser realmente una fiesta espectacular, tal como lo venimos haciendo todos los años. Bien, bueno, cuándo va a ser y bueno, cómo se va a desarrollar el evento justamente. La fiesta es el domingo 3 de septiembre, después de las 3 de la tarde, es detrás de las inmediaciones de la escuela primaria, tenemos un predio muy grande allí, y ahí vamos a estar realizando, como te decía, el 3 de septiembre, a partir de las 3 de la tarde, esta gran fiesta del Día de las Infancias. Bien, importante en este caso, bueno, poder agasajernos a los niños del barrio y que compartan un momento juntos, ¿no? Sí, sí, esa es la idea, ya es un clásico en el barrio, hacer que todos los años hagamos una fiesta multitudinaria, porque realmente la respuesta de las familias y de los niños es realmente muy buena, asisten en gran cantidad, así que para nosotros es realmente, es mucho el trabajo, porque tenés que conseguir donaciones, buscar los juguetes, adaptar juguetes, que si bien están en buen estado, pero hay que prepararlos para que los chicos los reciban, bueno, buscar donaciones, en este momento justamente voy a aprovechar esta oportunidad para poder, bueno, aquel que pueda colaborar con golosinas, turrones, criollos, estábamos buscando algo de cacao que nos estaba haciendo falta para completar lo que es la chocolatada que le damos a los chicos, ¿no?, en determinado momento del evento, bueno, todos aquellos que quieran colaborar, por favor, yo les voy a pasar unos números telefónicos, para que, bueno, aquel que lo desee, que quiera participar y que quiera colaborar, será bienvenido. Bien, bueno, justamente repasemos esas líneas de contacto, ¿no? Sí, bueno, les agradezco, bueno, no lo sé de memoria, pero bueno, siempre el machete ayuda, ¿no? Gabriela, el número es 351-25-12-232, Vanessa, es 3541-63-4928, OYAMI, también 3541-56-10-88, esos son los teléfonos para aquellos que estén interesados en hacer algún tipo de donación, de regalo y demás, bueno, bienvenido, por supuesto, será. ¿Cuál sería más o menos la fecha aproximada para poder realizar las donaciones? Bueno, en realidad lo antes posible, pero previamente al evento, hasta el mismo sábado, inclusive, si pueden llegar, porque hay gente, suponete, nos ha pasado en alguna oportunidad que ha donado criollos, entonces, bautamos para la misma fecha, era retirarlos, y nosotros nos encargamos de distribuirlos, ¿no? Bueno, así que, bueno, gracias a todos, bueno, a ustedes, por permitirnos dar la difusión de este evento, que para nosotros es muy importante, y para los chicos de Barrio Altos del Valle también, y bueno, esperamos la colaboración de todos, ¿eh? Muchísimas gracias. Ahí estaba, entonces, la gente de Altos del Valle, para que puedan solucionar un poco esta problemática, ¿no es cierto? Que es el día... No, no es una problemática, pero es el día de la niñez, y muchos chicos no tienen con qué festejar, y que podamos, entre todos, darles una mano, va a estar bueno. Así es.